gracias y paz hermanos nos encontramos aquí de nuevo para responder una de las preguntas que nos llegan a través de las redes sociales a través del correo electrónico e intentar así edificar un poquito con la respuesta al pueblo del señor a ustedes nuestros hermanos en cristo en este día nos están preguntando lo siguiente puede el señor revelar a mi pastor mis pecados yo no sé si es que el pastor dijo algo y a lo mejor la persona se sintió identificada el pastor directamente nombró el pecado esa persona o el pastor directamente llamó a esa persona y le dijo mira el señor me ha mostrado tu pecado pero esa persona nos preguntaba lo siguiente puede el señor puede el señor revelar a mi pastor mis pecados o incluso puede el señor si yo voy a un culto revelar a la persona que está predicando mis pecados yo quiero leer primero un texto y dar mi respuesta sobre este asunto el texto que quiero leer es el siguiente está en segunda de samuel capítulo 12 y quiero leer el versículo 7 el versículo 7 dice así entonces natán dijo a david tú eres aquel hombre tú eres aquel hombre versículo muy corto pero de una historia que la mayoría de vosotros conocéis el rey david había pecado tremendamente había tomado una mujer que no era de él y sabemos toda la historia de david con aquella mujer y lo que le hizo a su esposo mandándole a primera línea de batalla provocando así su muerte y tantas otras cosas pero el pecado de david no quedó oculto el señor usa al profeta natán para contarle una historia david todos la recuerdan también pero rápidamente mira david había un señor que tenía una sola oveja la quería mucho y luego había un hombre rico que tenía muchísimas ovejas pero muchísimas y un día vino alguien se iba a montar una cena y ese hombre rico en vez de coger para su cena a una de sus ovejas cogió a la única que tenía el otro hombre se la quitó se la robó y la mató para para su cena para 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 su deleite para su para la se aprovechó se aprovechó teniendo él muchas cogió la de aquel hombre y dice que la ira de david se enciende el profeta le dice david qué hacemos qué hacemos con una persona que actúa así david pronuncia un castigo súper severo y en ese momento natal le dice pues mira david ese hombre eres tú dándole a entender no que david pues tenía mujeres tenía concubinas y aquel hombre tenía a su única esposa y david pudiendo tomar de lo que ya tenía y era suyo va y toma lo que no era de él le pertenecía a un hombre además a un hombre leal al reino un hombre fiel en la batalla un hombre que luchaba por la nación un valiente un soldado y toma lo que es de él entonces vamos a intentar responder esa pregunta dios puede revelar mis pecados a mi pastor miren voy a ser honesto con esto cuando me preguntan dios puede hacerlo yo directamente yo digo sí sí puede hacerlo dios no tiene límites cuando nosotros preguntamos puede dios hacer esto la pregunta es 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 sencilla que no puede hacer dios que qué límites tiene dios así que sí dios podría hacerlo dios no tiene límites y dios podría hacerlo es algo que vemos en la biblia sucediendo no es algo que a lo largo de la historia ha ido sucediendo en la iglesia no porque porque dios no hace nada por hacer dios no hace nada por un espectáculo dios no hace nada por hacer un show o por divertir al público dios todo lo hace con un propósito en este caso nosotros tenemos a el rey de la nación nosotros tenemos a un hombre conforme al corazón de dios y que el señor va a usar este tiempo en este este suceso este hecho para mostrarle que él va a sacar a la luz toda la basura no sólo se lo confiesa no sólo le hace ver que ya sabe cuál es su pecado sino que va a sacar a la luz toda la basura va a pagar las consecuencias pero luego vemos que hay un arrepentimiento sincero en el corazón de david así que detrás de todo eso vemos también el deseo de dios de traer restauración a la vida de david vemos que david pasó un proceso muy amargo unas consecuencias muy duras con su familia con sus hijos pero al final vemos un arrepentimiento sincero de david podemos leer por ejemplo el salmo si no me equivoco 51 donde vemos ese dolor y quebranto expresado entonces vemos que hay un propósito en lo que dios ha hecho sin embargo es cierto que ahora en estas iglesias más tipo carismáticas se suele ver eso se suele ver que dios revela cosas que muchas veces se han contado en la intimidad que muchas veces otros han contado a los pastores y muchas veces usaban se usa esa información para decir mira dios me ha mostrado esto porque les digo yo qué propósito hay en que dios en un culto diga aquí hay una persona que está fornicando y esto aquí hay una persona que no nosotros denunciamos el pecado predicamos contra el pecado y llamamos al arrepentimiento pero qué qué placer hay o qué propósito hay en sacar esas cosas a la luz públicamente en sacar esas denuncias a la luz públicamente qué placer hay qué propósito hay en dios en sacar eso de una manera que avergüence a la persona porque natán probablemente vemos que enfrentó a david en la intimidad dios quería restaurar a david dios quería hablar con david y dios le dice algo a david en la intimidad pero normalmente esas prácticas suelen pasar en cosas públicas te das cuenta que siempre estos profetas o estos pastores que hacen eso lo hacen en eventos públicos en campañas en medio de mucha gente normalmente para dar a conocer a todo el mundo lo espirituales que son la comunión tan íntima que tienen con el señor y como que a mí dios me revela todo no vemos a pablo haciendo eso no vemos a pedro haciendo eso no vemos al apóstol juan haciendo eso a lo largo de la historia no vemos a los primeros discípulos haciendo eso pasando los años de la historia de la iglesia tampoco vemos registros de que eso se haga eso es propio de algunos movimientos carismáticos de hoy pero como les digo parece que no hay ningún propósito en hacerlo más allá de alardear de la espiritualidad alardear de la comunión tan íntima que tienen esas personas con dios yo les digo una cosa yo nunca he hecho eso en mi congregación pero los propios hermanos vienen a confesar sus pecados no no a confesarme los como como el católico va el cura en busca de perdón y alguna cosa no a confesarlos para buscar ayuda para para buscar salir de ellos porque el creyente confiesa sus pecados el creyente se arrepiente de sus pecados incluso vemos en la escritura textos de confesaos vuestros pecados los unos a los otros llorar los unos por los otros a mí me vienen chicos al despacho a decir pastor he caído en la pornografía he caído en la masturbación pastor he caído en esto he caído en aquello porque soy su pastor yo los tengo que cuidar yo tengo que aconsejarlos yo tengo que guiarlos yo tengo que ayudarles a a que salgamos de eso decir venga hermano levántate siete veces caerá el justo pero de todas lo levantará el señor no obviamente no sabemos textos así pero pero nosotros queremos decirle al hermano no hermano has caído tenemos a cristo nuestro abogado si te arrepientes hay perdón pero hay que empezar a luchar hay que empezar a batallar con eso para que no pueda pasar de nuevo hay que batallar con esas tentaciones hay que batallar con con esa lucha hay que batallar con hermanos vamos a hablar con hermanos que te puedan ayudar que te puedan acompañar que te puedan guiar que puedan unir esfuerzos en esa batalla y vamos a salir a salir de eso con la ayuda del señor entonces cuando hay comunión en la iglesia amor en la iglesia hay unión en la iglesia de verdad somos una familia en cristo confesamos nuestras nuestras luchas confesamos nuestras debilidades y nos ayudamos unos a otros pero sí que es verdad que yo he vivido esas cosas cuando estaba en mi antigua denominación como muchos saben yo vengo de una iglesia neopentecostal donde había muchas de esas cosas mucha revelación dios te manda a decir dios te dice dios me ha mostrado he tenido un sueño una visión ha venido un ángel un éxtasis y mil cosas así parece que si no había eso no había culto parece que la gente es más tenía más ganas de que acabara todo rápido para el tiempo de las administraciones de después y a mí eso me pone muy triste porque sigue pasando sigue pasando en muchos sitios entonces yo veía que en ese en ese entorno si se daba pero en las iglesias donde veo que hay una firmeza en la palabra donde hay una relación entre hermanos de confesión de ayuda de lucha de llevar cargas unos de otros también donde hay esa relación bíblica sana entre miembros de una iglesia yo nunca he visto eso pero repito puede dios hacerlo si podría podría hacerlo podría hacerlo dios no tiene límites me parece muy extraño que pase tantas revelaciones en todos los cultos me parece muy raro he visto falsas revelaciones si he visto pastores y subseudo profetas que hablan diciendo que han tenido una revelación pero alguien les ha contado claro que sí he visto muchas trampas he visto mucha astucia mucho engaño mucha picardía de esos hombres y mujeres para engañar a la audiencia he visto que se quiere alardear mucho de los espirituales que son algunos y que dios puede hacerlo dios no tiene límites que dios vemos que lo haga en el nuevo testamento no que lo esté haciendo como una regla en la iglesia no que los apóstoles enseñen que ese es trabajo de los pastores no que la iglesia veamos que eso va pasando a lo largo de la historia no que la historia de la iglesia cristiana año tras año lo muestre no que las iglesias bíblicas que se conocen pase eso no puede hacerlo dios sí hay algún interés en hacer eso no lo veo y dudo mucho dudo mucho de no doy crédito normalmente a esas cosas porque porque hay tanta mentira hay tanto engaño que no sirve pregúntale a esa persona porque dios que gana dios con sacar a la luz una cosa públicamente así avergonzar al hermano porque eso no lo va a restaurar lo va a avergonzar que gana dios será que es dios el que ha hecho eso será que es dios el que tiene ese interés será que es dios realmente el que ha obrado en ese momento surgen muchas dudas verdad porque si realmente dios le confiesa un pecado si yo soy pastor y a mí ahora el señor no sé pongamos estoy durmiendo y tengo un sueño y de golpe en un sueño el señor me muestra un miembro de mi iglesia y un pecado que está ocultando no lo llamo no yo no voy al culto digo dios me ha mostrado dios me ha hablado llamo al hermano digo hermano ven a tomar un café a casa tomo un café con él charlo con él y le digo hermano tú estás bien y hablo no y le hago preguntas y le digo mira es posible que tengas esto y si me dice el hermano si mire la verdad es que sí yo ni siquiera le digo es que dios me lo ha mostrado es que no pues ya está si al final el señor qué intención tendría restaurarlo confrontarlo en la intimidad y ayudarle a a salir de eso entonces la intimidad para qué alardear para qué alardear y ese es el problema yo creo que si aplicamos un poco de lógica y nos hacemos unas cuantas preguntas veremos que hay mucho espectáculo mucho espectáculo respondiendo puede dios hacerlo si es algo que vemos en la escritura seguidamente como vemos hoy en muchas iglesias no le doy yo crédito a lo que veo en esos sitios obviamente no dios tiene límites claro que no pero hay mucho show hay mucho espectáculo hay mucho abuso hay mucho interés en aparecer y cosas que acaban haciendo daño a mucha gente por eso iglesias como la nuestra recibe constantemente gente de muchas de esas iglesias de espectáculos y recibimos gente que está muy lastimada muy herida que les cuesta volver a confiar en un pastor porque cuenta algo al pastor y luego el pastor sube en el altar y dice porque hay gente dice y están cansados y vienen destrozados pero aman al señor y siguen buscando una iglesia porque aman al señor y nos llegan ovejas realmente destrozadas destrozadas que cuesta que vuelvan a confiar en una iglesia que cuesta que vuelvan a confiar en un pastor y que cuando llegan aquí y solamente se encuentran con la palabra oración alabanza y la comunión están tranquilos están en paz y están felices y encima edificados y encima van viendo sus vidas transformadas pues simplemente limitándonos a hacer lo que dice la palabra así que espero que pueda ser útil este mensaje y si de verdad les edifica seguimos agradeciendo como siempre que lo puedan compartir lo puedan compartir con amigos en sus redes con personas y que pueda ayudar 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 a que volvamos a vivir una vida centrada en el evangelio centrada en las escrituras la iglesia no necesita espectáculo la iglesia necesita palabra palabra y el espíritu santo obra a través de la palabra salva vidas transforma vidas rescata pecadores volvamos a las escrituras un fuerte abrazo desde barcelona de su hermano juan manuel vas y recuerden que los amo en el señor pensando bíblicamente junto al pastor juan manuel vas